Porque tengo la vida más de un amor Me juzga la gente Porque no he respetado la ley que rige nuestra sociedad Porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas Porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama Pero qué voy a hacer si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser que se llama mujer Si es usted de los hombres que se ha consagrado a una mujer Por Dios lo felicito dígame el secreto compañero fiel Porque para mí basta con solo un perfume que huele a mujer Para ser un esclavo romántico y no con el más bello ser Pero qué voy a hacer si es mi forma de ser Yo nací para amarte, sufrí de mujer Porque al paso del tiempo jamás me encontré ningún otro ser Que provoque locura, pasión y ternura con tanto placer Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel De la entrega sublime y el beso extasiado sublime mujer Pero qué voy a hacer si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser que se llama mujer Porque no me he topado con un vicio más fuerte que el de una mujer Ese vicio bendito que me da lo amargo que me da la miel Porque solo ya tiene la fórmula mágica y todo el poder De convertir al hombre en un simple mendigo Oh señor también Porque fue una mujer la que me diera el ser Por eso te bendigo, bendita mujer